Hola chicos y chicas de YouTube, como ustedes ya saben, yo soy Juanchita Juanchita y en el video Estoy super aburrida, me dejaron a cargo de la sala y no se que hacer, en serio Apenas me puede comer un pan en su lado Primer intento para divertirse Aburrido, segundo intento para divertirse No pasa nada, quizá porque está en modo dormir Intentemos un gusano Chicos, ¿qué están haciendo? Hackeando al señor Robinson, ¿cómo dijiste? Me refería a su computadora, no a su rostro ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? ¿Cómo les hago el nombre? ¡Laximerus! Bien Ah, pues debiste haber sido más específica Déjame entrar Qué raro, nunca ha cambiado su contraseña Esperen un minuto, el wifi no se cayó Lo está comparando con estas tontas barras de tarea Pues, arreglalo, pronto Necesito tiempo, ya lo tengo Necesito hackear el servidor, ajustar la energía y ponerlo a mi qué Cuarto intento Dísela a ver ¡Ve-va-va! No, 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 no No, 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 no Estoy navajando por el caso de la vida Podemos volver a rechazar invitaciones de parientes oscuros O jugar juegos tontos en el mar O recar material de otras personas Y corregir la artigrafía de las personas En el canal de comentarios Vamos a hacerle una cara Aquí y acá ¿Y una moneda para el medidor eléctrico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Te moriste! ¡Ah, estoy aburrida! ¡Ah! ¡Canta cachucha! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto está muy raro! ¡Ja, ja, ja! Regresa en breve por Cartoon Network Tener 10 años puede ser una aventura asustadiza ¡Mi vida terminó! ¡La voz cambia! ¡Eh! ¡La voz cambia! ¡Los músculos se desarrollan y creces cada vez más! ¡A esto le llamo potencia! ¡Ya sé! ¿Matando a alguien puedo? ¡Puedo quitar mi aburrimiento! ¡Despíense de este muñeco! ¡Matando a alguien quitaré mi aburrimiento! ¡Ya se pregunten los nuevos servizaderos! ¡Un beso al del mar! ¡Sus tentáculos se preparan! ¡La diversión va a empezar! ¡Con sus amigos va a jugar! ¡Gira la panaca y muchos tentáculos nos cubran! ¡Gracias! ¡Divertidos tentáculos y hueve y la ballena! ¡Abre una lata de imaginación! ¡Concrito! ¡Ve, cabro! Gracias.